Destacado de la semana. La Comisión de Hidrocarburos recibió este miércoles a representantes de cámaras y del Gremio del Sector Hidrocarburífero en el marco del debate por la modificación de la Ley del Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquino. De esta forma, concluyó el ciclo de exposiciones de la que participaron representantes del Gobierno Provincial, cooperativas y empresas del rubro. La Comisión continúa trabajando en la elaboración del texto con los aportes de todos los actores para llegar a una pronta sanción de la ley que busca otorgar herramientas para el desarrollo de las pymes provinciales, el crecimiento de las economías regionales y la creación de más puestos de trabajo para los neuquinos y las neuquinas.